¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Ahora sí, ahora, ya que estamos en eso, cuando des la vuelta, ¿podrías dar un shakey, por favor? ¡Vuelta, vuelta! ¡Sagitario! Fíjate, vas a tenerle que romper el corazón a una de ellas, porque te pareció muy aventada, muy loquilla para ti, tú eres un hombre tranquilo. Y la cáncer que había estado... ¿Será acaso que ella se te hizo muy aventada para ti? ¿A quién vas a eliminar? Géminis. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Ok, miren, chicas. No es para asustar a los caballeros, ¿verdad? Ah, pero yo vi que algunas de ustedes tienen algunas cosillas ahí escondiditas, pero... Pero antes de la agresividad, vamos a ver a Leo, que también nos tiene preparado un número que quiere mostrarle aquí a los futuros novios, podríamos decir. Y desde luego, maestro, usted que no tiene nada que hacer, ¿por qué no nos salió? ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ahora! Tenemos preparado un baile especial para los hombres infieles. Vas, cáncercita, enseñales cómo hay que tratar a esos mendigos hombres. ¿Sí? Sí, sí, sin miedo, hija, sin miedo. ¿Sí? Sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video